Bueno, al parecer tenemos algún problema técnico. Continuamos con más información. Aquellos recién casados que busquen una nueva experiencia de luna de miel y que no quieran quedarse en una habitación de hotel convencional, ahora tienen una nueva opción. En Rusia han construido un iglú en la sombra de un volcán y está abierto a reservas hasta mediados de mayo. Escuchemos. Prepárense para entrar a un mundo de maravillas heladas. La región Kamatcha, situada en el lejano oriente ruso, es un área famosa por sus aguas termales. La construcción ha sido todo un reto, pues este invierno se experimentaron temperaturas más cálidas de lo habitual. El diámetro de una habitación doble varía de los 3 a los 6 metros y todo lo que se encuentra en su interior está hecho de hielo, las camas, las sillas e incluso la hoguera. Esta huésped del hotel, Anna Babik, declara que dentro del hotel no hace tanto frío. Es la primera vez que experimentó algo así. Fue muy extraño quedarse dentro del hotel iglú. Las sensaciones son muy extrañas porque a primera vista parece un cubo de hielo, pero en su interior no hace nada de frío. Su atmósfera es muy agradable y tiene un diseño fantástico. Marina y Anton Ivanov están celebrando su boda en Kamatcha y su primera noche de casados parece que estará un poco congelada. A pesar de la distancia que les separa de familia y amigos, dicen estar entusiasmados de ser la primera pareja que celebra aquí su boda. Este lugar es muy diferente y decidimos que eso podría compensar el hecho de que nuestros familiares no pueden estar presentes en la boda porque están lejos y no es realista invitarlos a que vengan hasta aquí. Pero este es el primer hotel iglú de Rusia y la primera boda rusa en el hotel iglú. Y mirando atentamente a los recién casados se encuentran estas esculturas de hielo en el tejado del iglú. El área ya es popular por sus baños termales que ofrecen temperaturas extremas. El gerente del hotel Vitali Lazo declara que la idea detrás del Ice Iglú es crear recuerdos inolvidables para los huéspedes. Queríamos sorprender a todo el mundo. No queríamos que se convirtiera en un hotel más. Queríamos que los huéspedes llegaran y pensaran, caray, ¿dónde me encuentro? Creo que hemos sorprendido a todo el mundo. No se espera que la temperatura dentro de los espacios baje de los 3 grados bajo cero, sin importar cuáles sean las condiciones meteorológicas del exterior. El área que rodea el hotel está decorada con postes totem y los visitantes también pueden realizar tours por el volcán Bilyunczynski. El hotel de hielo está abierto hasta mediados de mayo. CCTV en español.